bienvenidos a este vídeo muy rápido si redmi note 8 va a recibir MIUI 13 ya grabé de hecho el vídeo de la lista estamos viendo ahorita algunos de los equipos ya la lista total la veremos como a las tres lo creo les dejo listo ese vídeo ahorita lo están viendo temprano este redmi note 8 8T y 8 pro son tres dispositivos que no quieren morir xiaomi quiere o más bien no quiere xiaomi dejar quedar atrás no sé se niegan a quedarse en el olvido si bien es y estoy consciente de esto no porque va a venir muchos comentarios de oye pero cómo es posible dicen que se van a actualizar y apenas estamos esperando las actualizaciones sí pero al menos el equipo sigue estando considerando o si está siendo considerado perdón para recibir la actualización que por simple edad si debería recibir esta de mi 13 sin ningún problema el verdadero reto para el redmi note 8 y su familia va a ser MIUI 14 o la siguiente versión que de MIUI que siga después de MIUI 13 no igual y quieren lanzar también MIUI 13.5 y no sabemos pero por ahora si tenías la duda si el redmi note 8 y 8T y 8 pro siguen estando considerados actualizar pues siéntete tranquilo siéntete seguro porque si los equipos ya aparecieron por fin en una lista de alguien que de por que nos ha fallado nunca no los buenos amigos de xiaomi y ellos casi siempre han atinado a todas las listas y casi siempre han atinado cuando ya hay algo por qué pues porque como nos dicen ellos mismos tienen información interna que les ayuda un poco a dar buenas predicciones creo que xiaomi le hace un buen servicio al redmi note 8 en darle otra actualización más de MIUI como les dije se pudieron haber lavado las manos y haber dicho sabes que lo vamos a actualizar a 12.5 le vamos a dar enhanced edition y la 13 pues ya vamos ya recibió cuatro actualizaciones pero no fue así si contamos 12.5 y enhanced edition como dos actualizaciones diferentes pues sería un redmi note que está recibiendo ya cinco actualizaciones de MIUI local suena bastante y lo es no considerando que xiaomi lo más que actualiza su equipo son cuatro así que hasta cierto punto creo que aún quieren al redmi note 8 y saben que hay millones de usuarios todavía yo dudo que hayan bajado los usuarios muchísimo como pensaríamos a pesar de que es un equipo de hace dos años estoy prácticamente seguro que hay todavía millones en circulación porque fue un buen equipo buen diseño buen procesador buen rendimiento si bien las actualizaciones no han sido lo mejor para él el equipo estoy seguro que sigue dando mucho mucho trabajo para los que lo quieren seguir usando sin ningún problema y más que nada pues que hay ocasiones en que se llega a ver a la venta a precios accesibles de menos de cuatro mil menos de doscientos dólares eso es el vídeo de ahorita sólo hablando de la familia autochoque sigue viva sigue recibiendo actualizaciones sigue en fila actualizar y si está pendiente 12.5 y 12.5 en hands creo que les va a llegar si no pronto pero sí creo que les va a terminar llegando y hablaremos en otro vídeo acerca de para cuando podríamos esperar las actualizaciones en los diferentes equipos o en las diferentes series o familias es todo por este vídeo espero te haya servido si no tenías esta lista no tenías conocimiento si te ayuda el vídeo lo que haya sido dale like y también dale like si tienes un redmi note 8 para que así pues podamos ver muy rápido cuántos redmi note 8 hay aún circulando dentro de la comunidad muchas gracias por estar aquí suscríbete al canal con el botón rojo que está abajo y activa las notificaciones con la campanita para que youtube te avise cada que se sube un vídeo nuevo recuerda vídeo todos los días y muchas gracias también nos vemos del canal vemos su nombre en la pantalla justo ahorita ellos apoyan mes a mes si quieres saber que con ellos es muy sencillo abajo está la opción de dice canal y de volverse miembro es todo y te veo muy pronto con más vídeos aquí en The Retech TV